¿Quién fue el primer artista en cantar reggae en español? A ciencia cierta, esto es algo muy difícil de saber. Únicamente nos podemos basar en los registros que quedaron de aquellas épocas. En 1984 podemos encontrar canciones del panameño Supanandi y de los venezolanos Yaya Children. Hay grabaciones del 83 de la banda High Supremes de Puerto Rico, del colombiano Carlos Díaz y los españoles Ya Macetas. Del año 82 tenemos a los abuelos de la nada de Argentina, los venezolanos Colina, Nancy Ramos y Henry Stephen, que bajo la dirección del costarricense Johnny Quirós, fueron al legendario estudio Tough Gone a grabar un par de covers de Bob Marley en español. Para el 81 encontramos a Susana Estrada de España. La década de los 70 también estuvo llena de reggae en español. Especialmente bandas mexicanas como Benny y su grupo tienen temas del año 73 o Eli Combo en el año 72. En 1971 el cantante Rosario graba su tema Doble Barril y el registro que probablemente es el más antiguo es del argentino Donald con su tema Skava Baribiru. Cuéntenme si habían escuchado alguna de estas canciones, alguno de estos artistas y si hay alguno que pase por alto déjenlo acá en comentarios. Big Up!